Inicia la Organización de Defensa Campesina una colecta de medicinas y víveres para apoyar a los maestros lesionados en el estado de Oaxaca. Así lo haría conocer a Roberto Rangel, coordinador de dicha organización. Establecer este puesto de ayuda con víveres, con medicamentos, sobre todo materiales de curación para los maestros heridos, los maestros que están sitiados por las fuerzas federales en Ochistlán, Oaxaca. Entonces se prevé que todo el día jueves, viernes y sábado estaremos establecidos en este módulo, recogiendo víveres, sobre todo no perecederos. Digo por el problema que hay del estado de sitio que existe en Oaxaca, prácticamente es un estado de sitio donde hay infinidad de retenes. Y en toda la colecta que estamos haciendo, pretendemos que el día sábado salga de aquí de Durango, con los camiones que llevan a los profes a México, la gran movilización. Y ya de ahí, con algunos organismos nacionales como la Cruz Roja, buscaremos que de manera rápida transiten los víveres, que serán de vital ayuda para la gente que está necesitando mucho en Oaxaca. Pero sí le encargamos a la ciudad en general, sobre todo materiales de curación y medicamentos. Y eso bueno, será de mucha ayuda para nuestros compañeros maestros en Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!